que tal buenos días por medio del siguiente vídeo me permito este mostrarles como terminaron diseñados sus chocs tenemos cuatro en total tenemos aquí tres en la parte frontal tenemos un cuarto aquí este ya instalado un equipo taponador entonces señorita Esther si me permite le vamos a mandar estos cuatro chocs que son los que nos mandaron fabricar en esta ocasión le vamos a mandar este un equipo taponador dos equipos taponadores de reemplazo la verdad no sabemos qué aconteció también le vamos a mandar un equipo este compresor nuevo que se va que se va obviamente a garantía y bueno se lo vamos a mandar todo el día de hoy entonces nada más me permito hacer una una demostración aquí tenemos las botellas que nos hizo favor de mandar tenemos aquí el equipo taponador voy a cerrar ambas botellas y finalmente vamos a ver que no existe escurrimiento este de líquido en los envases pusimos un poco de líquido como se logra apreciar aquí en la parte frontal de su pantalla y bueno proseguimos con el ejemplo un poco de líquido como se logra apreciar aquí en la parte frontal de su pantalla no hay fuga alguna quedaron perfectamente cerrados no hay daño alguno sobre la parte superior de la tapa obviamente cada choc que se diseña bajo medida nosotros calculamos cierta tolerancia es decir como tal no es que entre y esté flojo realmente debe de tener este pequeño juego para que este a su vez sea fácil de meterlo y fácil de sacar el choc en cada uno de los envases caso contrario si el choc estuviera muy justo es decir costaría mucho trabajo meterlo y a la hora de sacarlo también costaría trabajo y a su vez podría dañar este las roscas o las muescas que tuviera su tapa entonces así es como quedaron los cuatro los cuatro tienen esta pequeña tolerancia es una tolerancia calculada y precisa entonces de nuestra parte ya estamos en condiciones de mandar este todos los equipos nada más esperamos la conformación de su pago y hoy mismo les embarcamos gracias gracias